¿Qué pasa si la sociedad reacciona muy bien? Y eso, digamos que ha sido una losa muy pesada durante mucho tiempo y que Internet, para nosotros, permite pasar a un estado en que la gente tiene los medios para poder reaccionar. Tiene los medios para poderse informar, para poderse organizar y para poder reaccionar. Nosotros tenemos la BUSTEX, que es un canal en el cual la gente puede enviar información sensible relativa a la corrupción de manera segura y anónima. Y después de esta información que llega, la BUSTEX la gestiona un equipo que tenemos nosotros de prensa, de colaboradores de prensa, y también advocados, que son los únicos que pueden tocar esta información. En el BUSTEX están llegando informaciones sensibles de forma anónima y protegida de muchos ciudadanos para poder seguir este trabajo anticorrupción que estamos articulando entre el caso Bankia y muchos otros casos con los que participamos. Ellos lo analizan primero, el nuestro equipo, y después también lo trabajan juntos con nosotros y vean qué hay de interesante. Porque, claro, mucha gente envía información y a veces sí que hay pruebas o a veces hay gente que solo dice, ostras, pues, yo sé de este caso de corrupción, pero claro, no hay pruebas o no hay para dónde agafarlo. Entonces, claro, no podemos detectar todos los casos, sino realmente los casos que aportan información de manera que se pueda trabajar. Jamás se tiene que publicar todo lo que llega, entre otras cosas porque llegan muchísimas cosas que no tienen ningún interés. Y la cuestión es no hacer más ruido. O sea, la cuestión aquí no es gritar corrupción, corrupción, porque esto ya se está haciendo. O sea, yo creo que todo el mundo tiene clarísimo que hay muchísima corrupción y que las instituciones están muy corruptas. Entonces, no se trata de hacer justamente lo que demasiado se está haciendo. Porque además esto desempodera. Estar diciendo todo el rato, mira qué corruptos que son, vale, ya lo sabemos. La cuestión es ahora qué hacemos para cambiar las cosas.